Algunos de los registros que dejó Gareth Bale en su primera etapa con los Spurs, que lo potenciaron para colocarlo en un nivel de futbolista distinto que apuntaba a cosas muy grandes, otra cosa será si las cumplió o no a cabalidad en el Real Madrid durante su primera etapa con los Spurs, marcó 40 goles solamente en Liga Premier y acaba siendo esta, Jared, creería, pues la principal apuesta del equipo de Mourinho, más allá de que incorpora un muy buen lateral, creo yo, con mucha proyección como pueda ser Regilón, va a pasar mucho por cómo esté Bale, cuándo pueda jugar Bale, y qué le pueda aportar Bale al Tottenham. Sí, cuánto tiempo le deja a Mourinho para ir a jugar gol, y ya si le deja ir a jugar gol, pues él irá tranquilo y feliz en los entrenamientos y estará abierto a todo lo que el técnico le pida, es un jugador que en su calidad nadie se la cuestiona, aquí el problema es que la parte de su cabecita, en muchas ocasiones está en otra cosa, y si trae ganas juega, y si no trae ganas, pues bueno, no le importa lo que pase con el equipo, no le importa la situación en la que esté, es él, es él y solo él, y si no están bien con él, pues bueno, entonces él está en contra de todo el mundo. Es una situación complicada que Mourinho, que me imagino que es experto en este tipo de jugadores, sacarle siempre lo mejor a cada uno, y hacer que sean parte del equipo, será un gran trabajo para Mourinho, ojalá y que sea un buen torneo para Bale, que sea un buen torneo para Tottenham, y que sea un buen torneo para todos en el club, porque Mourinho es un técnico que le da sabor a cualquier liga en la que está. Siempre fue claro el portugués que era un jugador al que quiso llevar desde siempre que lo quiso llevar, también al Manchester United que no se le había podido cumplir, fue claro diciendo Andrés que quería un delantero que necesitaba reforzar el ataque de este equipo, lo único que me deja duda es si todo eso lo termina cumpliendo Gareth Bale, si esa tenía que haber sido la apuesta del Tottenham. A ver, entendamos el contexto en el cual se da todo esto, es decir, un mercado donde no hay tanto dinero y donde ir a buscar un delantero con contrato vigente, no estaba a la altura de casi nadie, muy pocos clubes o casi nadie ha podido pagar 80, 100 millones como se pagaba por un delantero de jerarquía de calidad. Entonces creo que ha encontrado un escenario perfecto en una apuesta, como dice Gareth, acerca de qué tipo de compromiso va a tener de Bale. Digo, escenario perfecto porque es una incorporación muy barata de un jugador que si se pone a trabajar y se mete en el proyecto, todos creemos que sigue teniendo jerarquía como un gran jugador para acoplarse a un equipo que, vos decías recién a Reguilón, también ha traído a Doherty por la derecha, es decir, ha sumado dos laterales. Ha sumado a Holber en la mitad de la cancha que venía muy bien del Southampton y hace doble pareja con Wings, en una pareja de dos volantes de contención que son realmente muy buenos. Y a partir de ahí tiene un tridente ahora con Bale, el momento de Son y de Harry Kane, que me parece que es de temer. Y si a eso le das la profundidad de Lucas Moura, de La Mela, de Los Celso desde la mitad de la cancha, creo que el equipo ha dado, con respecto al año pasado, un salto de calidad en el once ideal, el once titular, y la profundidad que tiene porque le ha tocado el arranque más complejo de todo el fútbol europeo, lo ha tenido el Tottenham que ha tenido que jugar en este arranque, Premier League, fase previa de Europa League, y Copa de la Liga, tres partidos por semana está jugando. Sí, sí, y los resultados ahí están para Mourinho. ¿Te gusta el Tottenham, Mauricio? Sí, 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 por supuesto que me gusta, ¿no? Ya lo desmenuzó muy bien Andrés, dando los nombres que conforman este equipo. No lo pongo como el candidato natural al título, pero sí lo pongo ahí abajito de lo que es el libro, el Manchester City, y creo que puede ser uno de esos equipos que le van a poner sabor a la liga, ¿no? Y que van a estar ahí compitiendo de principio a fin, y nos los ha demostrado ya en las primeras jornadas de la Premier League. Hablando del caso de Gareth Bale, me parece que llega a un equipo con un técnico que le puede sacar el mejor provecho o la mejor versión del futbolista que del golfista, y en eso voy a confiar, en que José Mourinho, con su carácter, con su personalidad, va a tener a un Gareth Bale mucho más comprometido con la causa, mucho más comprometido con lo que es el equipo que lo que le vimos en algún momento con el conjunto del Real Madrid. A ver, dice Mauricio, no candidato al título. Yo creo que no, evidentemente no. Yo ni siquiera sé si es candidato a ser uno de los primeros cuatro y de jugar Champions la próxima temporada, Andrés. Está para pelear por esos lugares. El gran temor que tengo es que el propio Mourinho muchas veces implosiona a sus propios equipos. Yo hoy creo que el Liverpool, el City y el Chelsea están por encima del Liverpool, y a eso tenés que sumar cuánto es capaz de competir, y ahí viene en este renglón el Manchester United, el Arsenal con Arteta, que ha dado un salto de calidad realmente importante, sumale ahora el Tottenham y a los equipos que hablaremos más adelante, que vienen peleando como el Wolverhampton en los últimos años o esta evolución del Everton. Creo que no es tan fácil a Premier League sentarse en las primeras tres o cuatro fechas y decir, estos dos para campeón, estos tres para Champions, porque después la temporada tiene muchos altibajos. Pero creo que ha formado un plantel con jugadores de jerarquía, de experiencia, con profundidad. Mi mayor temor es Mourinho, porque Mourinho es muchas veces su propio enemigo. Mourinho se enfoca mucho en aparecer, en hablar, en retar, no solamente a los jugadores, sino también a los propios técnicos y todo este tipo de cosas, y como que, ah, de cayó un poquito, ¿no? Pero que es un buen técnico y que trabaja bastante, que planea bien cada una de las temporadas, para muchos, para muchos es un gran ejemplo, ¿no? El caso a mí me toca en algunas ocasiones platicar con Caicinha, y él maneja mucho la parte de planeación que utiliza siempre Mourinho para cada uno de sus equipos, en los cuales está para hacer lo que va a ser la temporada, ¿no?